Música Contento de seguir avanzando con el programa de las 50 horas 2018 Hoy nos toca el arranque del drenaje sanitario en la calle Francisco Alaniz Aquí en la comunidad de La Plazuela Otra obra demandada por muchísimo tiempo por los vecinos Y la verdad contento de seguir cumpliendo Y bueno, insisto, de terminar este ciclo 2015-2018 tal y como arrancamos Inaugurando obras y anunciando obras Ese tiene que ser el sello de la Administración 2018-2021 también Estamos comprometidos para ello, estoy seguro que a Santiago le va a ir muy bien Hoy estamos haciendo una gran cantidad de obras de infraestructura en drenaje Y en drenajes pluviales Lo van a ir viendo poco a poco Son obras que finalmente estarán enterradas Pero que le dan un gran beneficio a la comunidad Hay que apostarle a la infraestructura Y nosotros estamos convencidos que dotando de servicios básicos a los vecinos Mejora sustancialmente la calidad de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!